Sentía que no podía respirar, no paraba de llorar, y yo sentí que me iba a morir. Si hoy me voy, o si hoy fuese el último día de mi vida, y la pregunta es para todos en casa. Yo creo que él me amó mucho, pero sí creo que para él hubo cosas que eran más importantes que el amor que sentía por mí. Sí, por supuesto, es para él, y con todo el amor del que soy capaz. Hace un tiempo Ingrid se habría casado con Fernando, pero debido a inconveniente su matrimonio, pues acabó. Sin embargo, ella se tomó el tiempo de escribirle una canción que según ella la hizo con mucho amor. Es que es así, tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida. En ese momento ella estuvo invitada a un programa donde cantaría la canción que compuso, y también aseguró en ese mismo lugar que solamente Dios sabe cuánto había amado a Fernando del Solar. Él sabe el enorme amor que le tuve siempre, cada momento, cada instante. Que Fernando no iba a poder negar que Ingrid lo había amado demasiado, había estado con él hasta el último momento, le había brindado todo su cariño y todo su apoyo, y que aunque ya no estaban juntos, todavía tenía los mismos sentimientos. Yo con eso me quedo, con lo más lindo que ha sido, y que hoy por hoy era la oportunidad de poderme presentar. De toda la relación que tuvieron, Ingrid afirma que se va a quedar con los momentos más bonitos y lindos, y esos momentos que fueron los que la inspiraron a escribir esa canción, que era totalmente de su autoría. Una composición mía donde puedo agradecer el haber estado con una persona tan maravillosa como él. Claro que esta canción para Ingrid no era cualquiera, sino que la hizo con todo su corazón, y donde agradece muchísimo haber estado, haber compartido también tiempo con Fernando. Poder también bendecir cada uno de los instantes de amor que viví. Y esta canción que ella le compuso cuando se separaron, se llama El hombre que más he amado. Aunque han pasado algunos años de esta canción, o a través de las redes sociales, que se hizo tendencia en estos días, y sabemos que esto pues ocurrió, fue porque el conductor partió físicamente, Ingrid reconoce que estuvo mal de su parte. No salir y hablar y aclarar todo en un principio, pero ella dice que no se sentía con fuerzas, que no se sentía preparada para hablar, y eso lo que creo fue rumores, polémicas y escándalos. Y no solo esto, sino que hizo que muchas personas la comenzaran a señalar hasta el día de hoy, y eso fue cuando ella se alejó por completo de él. Ingrid dejaría un mensaje en sus redes sociales, luego de la partida física de Fernando. De verdad que no le interesa si las personas salen y comentan cosas indebidas hacia ella, pues lo hace de todo corazón. El mensaje dice de la siguiente manera. A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas a nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos. Les pedimos comprensión y respeto en este momento en el que la paz y la unión familiar son lo más importante. Sabemos que toda la familia de Fernando está atravesando por un momento muy difícil, por eso quieren tener privacidad en este tiempo. Si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal. Por acá te dejaré un enlace para que vayas a otro de nuestros videos. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.